En otro tema familiar, este un joven ultimado de un disparo hace cuatro meses en la autopista Santo Domingo-Samaná piden justicia a las autoridades para que el hecho no quede impune. La víctima es Wellington Molina Acevedo, de 26 años, asesinado el pasado 22 de mayo a las 12 de la noche mientras se trasladaba a bordo de una motocicleta junto a Kelly Paredes Francisco de la Cruz, un joven apodado El Pocho, quienes afirman que dos atracadores le dieron ese disparo y lo despojaron de su motor. Yo le pido al Procurador de la República y al Jefe de la Policía Nacional que por favor la muerte de mi hijo no quede impuna como ha quedado muchas muertes. No me siento satisfecha con las investigaciones que ha hecho la Policía Nacional y el Ministerio Público. Que sea culpable, que pague por su derecho. La familia de Molina Acevedo se queja porque los jóvenes que andaban con su hijo solo fueron interrogados y puestos en libertad. La víctima residía en Villa Progreso, en la provincia de Duarte.